Hola que tal y bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro X. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a aprender lo que son los archivos offline o los offline media dentro de este programa. Vamos a abrir el Final Cut haciendo clic acá y bueno, descubrir lo que son los archivos offline es bastante fácil. Fíjense, acá tenemos uno. Es esta pantalla roja horrible que nos aparece con signo de admiración para llamarnos la atención. Realmente horrible, fíjense. Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir Missing File? ¿Qué es todo esto? Bueno, básicamente este tipo de problemas ocurren cuando nosotros perdemos un archivo. Cuando de golpe el archivo que nosotros teníamos se pierde, no lo podemos encontrar o no está en el lugar donde estaba cuando nosotros empezamos el proyecto. ¿Cuáles son los síntomas de este problema? Porque básicamente es una enfermedad que le agarra a nuestro programa. Que no es por culpa del programa, es por culpa nuestra, por ser desorganizados. Y ahora lo vamos a ver bien. Pero la cuestión es que, ¿qué es lo que pasa en este tipo de problemas? Entonces nosotros tenemos este archivo perdido. Fíjense que acá nuestro evento se marca con un signo de admiración. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos algo que anda mal. Generalmente se refiere a que tenemos un archivo perdido. Algo que se perdió, que ya no podemos encontrar. Y cuando nosotros vamos a nuestro evento, encontramos que este video, no este. Fíjense que este está gris, funciona perfecto, lo podemos ver sin ningún problema. Este de acá está con un signo de admiración, con un problema, básicamente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se perdió? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Encontrarlo. Si su archivo no está porque lo borraron, porque lo perdieron para siempre y porque ya borraron absolutamente todo. Bueno, olvídense. Ya esto les va a quedar rojo para siempre. Directamente tiren el archivo a la basura porque no hay ningún problema. Si ustedes por el contrario lo tienen, pero quizás lo cambiaron de lugar o lo pusieron en otra carpeta. O hicieron un backup y lo tienen en un disco externo o cualquier otro tipo de cosa. Resolverlo es facilísimo. Es muy, muy simple. Lo que tenemos que hacer es ir y buscar nuestro archivo original. Que obviamente si hacemos clic derecho y ponemos Reveal in Finder no nos lo va a encontrar. Nos va a encontrar el alias, pero no nos va a encontrar el video. Lo que tenemos que hacer es nosotros buscar nuestro video. Una de las primeras cosas que podemos hacer es decir, bueno, quizás lo confundimos, lo hicimos en algún backup y lo buscamos en el original. Pero si no lo encuentran, quizás lo bueno sería copiar el nombre, así como lo copiamos acá. Y vamos a nuestro Finder y lo buscamos desde acá. Entonces lo buscamos ahí y vamos a ver que lo tenemos, pero lo tenemos en otro lugar que no estaba. Estaba en video, red y qué sé yo. Entonces lo cambiamos de lugar parece. Entonces lo único que tienen que hacer es una vez que encontraron su video, lo traen y lo ponen de nuevo en su evento. Y cuando hacen esto, ya está. Ahora tenemos nueva referencia. Ahora nuestro video no está más perdido y listo. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esto de lugar? Obviamente nos va a decir que se fue. Ahora que está offline, que está missing file. Nosotros le decíamos offline en el Final Cut Pro 7. Ahora creo que se llama missing file, pero es más o menos lo mismo. Si ustedes de golpe hicieron un backup de esto, lo metieron en un disco externo o lo que sea y después lo borran, lo borran así, el archivo obviamente se va a volver a perder. Ahí missing file de nuevo y lo volvimos a perder. Tráiganlo de nuevo del trash y ahora vuelve a estar. ¿Ven qué fácil es? Es así de simple. Lo mismo ocurre cuando ustedes traen un archivo de su disco externo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro video, este que nos aparece acá, que vendría a ser este. Si nosotros vamos a clic derecho, Reveal in Finder, vamos a encontrar que está ahí en Desktop, Videos, ahí está. Vamos a cambiarlo de lugar. Nosotros le hicimos un backup para ahorrar espacio o por algo así. Lo tenemos acá en Zepfilms, en este disco externo acá, en este video y ahí está. Entonces, nosotros borramos este archivo, lo borramos acá, perdón, desde el Desktop para no gastar tanto espacio o algo así. Lo borramos ahí directamente y lo perdimos. Pero en realidad nosotros no lo perdimos, simplemente lo cambiamos a un disco externo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, exactamente lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos acá, Videos, buscamos el original y lo llevamos hacia nuestro tutorial. Y ahí volvió a la normalidad. Obviamente, siempre que nosotros tengamos nuestro disco externo, porque si no está, va a pasar lo mismo. El Final Cut no lo puede encontrar, Missing File, así de simple. Bueno, eso es básicamente lo que son los archivos offline. Fíjense lo fácil de resolver que es. Es más que nada un problema nuestro, como editores. No es un problema del programa, es un problema que tenemos nosotros como editores por ser desorganizados. Si alguna vez ustedes no se organizan bien, va a ocurrirles esto. Así que, simplemente para que lo tengan en cuenta, para que sepan que es fácil de resolver, pero para que también se organicen un poco con sus proyectos. No tiren todos los archivos en cualquier lado. Tengan un buen lugar para organizarlos. Y les recomiendo una muy buena propiedad que tiene el Final Cut Pro X, que no tenían las versiones más anteriores. Es esta de poder importar nuestros archivos y copiarlos a la carpeta de eventos de Final Cut. Nosotros traemos este archivo, por ejemplo, le ponemos import y lo ponemos copiar a nuestra carpeta de eventos. Esto nos va a generar un nuevo archivo que ya es muy difícil que lo perdamos. Salvo que seamos estúpidos y borremos la carpeta de eventos. Ese archivo no lo vamos a perder. Así que, es una manera de tranquilizarnos un poco y de tener siempre como un backup más. Que aparte lo podemos cambiar a disco externo. Nosotros ya vimos tutoriales de eso, de cómo transferir un evento hacia otro disco externo. Es muy, muy fácil. Si se les acaba el espacio, lo pueden volver a hacer. Ahí les dejo la anotación, el video en la descripción, lo que sea. Pero la cuestión es que, básicamente, resolver problemas de archivos offline no es un problema del programa. Es un problema nuestro de organización. Y si lo logran resolver, es muy, muy simple. Lo único que tienen es que llevar el archivo al evento y ya, básicamente, se resuelve solo. Así que, bueno, espero que este tutorial les haya servido. Si les gustó, no se olviden de poner un like ahí abajo. Comentar este video y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que, además de ver Final Cut, también estamos viendo Motion y tenemos una gran galería de tutoriales por ahí en el canal. Así que, suscríbanse porque no es una mala idea. Y si tienen algún tipo de consulta, sugerencia o quieren pedir algún tutorial en particular, pueden agregarme a Facebook, Twitter y Google Plus y ahí hacen la pregunta que ustedes quieran. Para todo lo demás tienen mi página web que es www.cepfilms.com Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos estamos viendo la semana que viene.